Es una chica muy especial que todo mundo pudo admirar Ella es la chica del comercial que todos vimos en el mundial Es muy hermosa ni duda cabe con esa blusa para que hablar Que por mi parte yo no quisiera que nos quitaran el comercial Porque es la chica del chiquitibum, porque es la chica del chiquitibum Porque es la chica del chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba Porque es la chica del chiquitibum, porque es la chica del chiquitibum Porque es la chica del chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba Pónganse buzos mis mexicanos, no sé que ya le echaron el ojo Y entonces si vamos a quedarnos sin esta chica que es un tesoro Vino turismo de muchas partes y todos ellos pudieron ver Que el mexicano es hospitalario y que a la buena sabe querer Porque es la chica del chiquitibum, porque es la chica del chiquitibum Porque es la chica del chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba Porque la chica del chiquitibum, porque la chica del chiquitibum, porque la chica del chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba Con más de gozosos mexicanos, no sé que ya le echaron el ojo, y entonces sí vamos a quedarnos sin esta chica que es un tesoro Vino turismo de muchas partes y todos ellos pudieron ver que el mexicano es hospitalario y que la buena sabe querer Porque la chica del chiquitibum, porque la chica del chiquitibum, porque la chica del chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba Porque la chica de chiquitibum, porque la chica de chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba Porque la chica de chiquitibum, porque la chica de chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba Porque la chica de chiquitibum, porque la chica de chiquitibum, chiquitibum a la bimbomba